El turismo de interior crece este año un 10% y casi iguala a la costa en niveles de ocupación. Lo que demanda es la tranquilidad. Dices, bueno, tienes Alicante o tienes las playas de Benidorm o de Murcia. Y te dicen, no, 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 mucha gente, masificación, nosotros tranquilidad. Esta es la motivación de Silví. Junto a su familia vive en París y decidió hacer las maletas y pasar 15 días en una casa rural de Yecla. Me parece que es muy buena para se despertar, ¿sí? Se dice, se despertar y pasar un momento muy bueno, muy agradable. Llegado desde Roma, Nicola lo que buscaba era desconectar. Me voy por un lugar como este que es tranquilo y da la paz y da un remanso de felicidad. Al turista nacional y familiar se le ha sumado el de Francia, Italia, Reino Unido o incluso Finlandia. Es un perfil sorprendente de que llegue hasta esta localidad, pero efectivamente han llegado. Los atractivos de esta zona son su ruta del vino y su gastronomía, pero sobre todo el poder desconectar y cargar las pilas para retomar la rutina.